Dice, ey, ey No va a dejar a mi putita sola Si tengo un rato se lo doy a ella Le pongo un calo y me entra paranoia Estamos en la costa, comemos paella Ayer salí, hoy desperté a Arisco Mojaba pan y ahora como marisco Un problemático entró el adisco Dice, niño, tú eres listo Amaneció, ¿y qué ocurrió? Llegó la hora de pararse y Edu se cagó Me dieron y casi me matan, Dios dijo que no Yo sigo haciendo toda esta plata por mi madre, bro Es un burrón que es marica y lo niega Y yo en la maca pintas veraniega Sigan peleando que lo bueno llega El pecho frío como si es Noruega Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.